Hola, me estás haciendo esta pregunta que me ha llamado mucho la atención, la verdad, en Instagram. Me dicen, hola Carlos, no quiero molestarte, pero nadie me da una explicación. Comparto mi vida con tres michis, uno de ellos conmigo es un remanso de paz. Sin embargo, cuando mi marido llega a casa, esté donde esté, se coloca cerca y comienza a arañar en modo bucle lo que le pilla a mano. Puertas, sofás, sillas, sin descanso. Conmigo no lo hace jamás, pero con él es algo automático. Estamos preparando oposiciones los dos y mi marido se pone muy nervioso. ¿Por qué lo hace? ¿Y qué debo corregir para que mi michi, no mi marido, él no tiene solución, se sienta bien? Muchísimas gracias y felicidades por el canal. Bueno, muchísimas gracias a ti por tu pregunta. Oye, la pregunta esta es un poco compleja, porque, bueno, no puedo saber por qué tu compañero felino se comporta de esa manera. Ahora, tampoco me aclaras si esa forma de arañar es una forma un poco de marcaje o es una forma como de una vía de escape, de un comportamiento muy fijado. Porque hay algunos comportamientos, algunos animales que tienen comportamientos que se denominan estereotipados, quiere decir que son comportamientos irracionales que los manifiestan, por ejemplo, cuando tienen mucho estrés. Entonces, se ponen a hacer eso porque es como una forma como de apaciguarse. Bueno, es algo que la naturaleza ha mantenido en el comportamiento del gato, pero no solamente del gato, de un montón de animales, para que cuando se ponen muy nerviosos tengan algo que hacer, por así decirlo. Entonces, es posible que, por un lado, pudiera ser un comportamiento estereotipado de estos que estamos hablando y que tu gato esté un poco nervioso en presencia de tu marido. No sé cómo se llevan ellos, no sé si lo ha empezado a hacer desde hace poco tiempo, si antes no lo hacía y a partir de algún evento o alguna vez que yo que sé, que se ha puesto más nervioso, etc., lo ha empezado a hacer porque, en ese caso, es un aspecto que quizás te tiene que ayudar a mejorar un etólogo para que te comente bien dónde está el origen del problema y para que podáis modificar ese comportamiento o mejorar esa situación de estrés que al gato se le produce. En cualquier caso, en el canal principal de Mascotas y Familias Felices te he hablado en algunos vídeos de cómo te puedes ganar la confianza de un gato. Puedes aplicar algunos trucos en este caso. Pero también hay veces que nuestros compañeros felinos, cuando se encuentran muy, muy a gusto, marcan con sus garras. Es algo bastante habitual, que yo que sé, que vienen, por ejemplo, corriendo y pasan por encima de la alfombra, marcan así un poquito y después siguen o se tiran un ratito, etc. Entonces, en ese caso, sería un comportamiento normal. Lo que pasa es que tendrías que darle algún rascador o alguna zona donde fuese más apropiado que él lo pudiera hacer. Bueno, como ves, hay distintas posibilidades en el comportamiento y te recomiendo que le eches un vistazo para que tú puedas distinguir cuál es y, en función de esto, le puedas dar la mejor solución. Bueno, y espero que esto haya servido un poco de orientación porque este vídeo es un punto de inicio para que vosotros podáis trabajar, para que vosotros podáis llegar a conseguir algo, porque, evidentemente, tenéis primero que identificar cuál es la causa para poderle poner una solución. Y, por cierto, muchísima suerte en las oposiciones. Gracias. Gracias. Gracias.